Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Tai Chi Online de la Escuela Liu Chen Yang de Tai Chi Chuan y Qigong. En el día de hoy vamos a realizar un entrenamiento enfocado a trabajar nuestra conexión y lo voy a hacer de dos formas diferentes, una a través de Qigong como ya estamos acostumbrados y otra a través del trabajo de forma. A veces se comenta que teniendo la forma no hace falta nada más, esto es una verdad a medias, es totalmente cierto, si tú eres capaz de hacer todo lo que la forma permite no hace falta más, todo el conocimiento esté recogido. El problema es que hacer la forma en esos niveles de calidad es algo muy complicado, entonces simplifica mucho, acelera mucho el proceso y enseña mucho haber trabajado estas habilidades aparte en series más sencillas. Pero siendo estrictos, Tai Chi Chuan es un sistema completo que no precisa de más trabajo de Qigong porque ya lo tiene en cierta forma incorporado en sus trabajos de forma y resto de trabajos como Qigong, trabajo de base, ejercicios como Tai Chi Shao y con eso en realidad estaríamos cubiertos. No obstante, nosotros sí le vamos a dar el trabajo de Qigong. Vamos a empezar haciendo nuestro calentamiento como siempre, golpeando hombro y riñón. Lesionamos rodillas, cerramos el puño con el dedo de guardadentro y soltamos brazos 21 veces. Ejercicios de riñón 12 veces. Ejercicios de riñón 12 veces. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Podría ser, supongo que es mejor al revés, pero pregunto. Vamos a ver, aprovecho y luego comento. El trabajo de respiración es un elemento más de la serie. Está diseñada de la forma óptima, pero hay muchos métodos de respiración que se pueden aplicar durante los ejercicios. Así que si hay uno que a ti te sienta mejor, pues sale, ¿vale? ¿Qué es lo que no deberíais de hacer? No deberíais de trabajar una respiración forzada durante estos ejercicios porque específicamente estos lo que están haciendo es trabajar de una forma suave y, digamos, tónica. No me interesa forzar de ninguna manera, así que si tenéis problema con la respiración, dejarla de lado. Si queréis probar otros ritmos respiratorios, otras modalidades, pues hacerlo y ya está. Yo, desde luego, aprendí en esta y en esta empiezo a quedar y no voy a hacer pruebas porque esta me funciona muy bien. Pero si en algún momento no os sentís cómodos, es el momento de parar y cambiar. Para comentarlo, hay un ejercicio que hacía a diario que me sentaba maravillosamente y recuerdo una mañana, solo ha sido una, pero vamos, y fue hace veintitantos años, pero sí recuerdo muy nítidamente que esa mañana me puse a hacerlo y a la segunda repetición empecé a encontrarme extraordinariamente mal y mi ejercicio fundamental de todos los días se quedó sin hacer porque algo estaba pasando ese día que lo estaba estropeando. Así que, haced lo mismo que yo. Si un día las cosas no funcionan, las aparcas y ya volverás a por ellas en otro momento. Bien, hacemos el ejercicio de cuello. Veintiuno, treinta y seis y veintiuno. Y, por supuesto, cada uno a su ritmo y pensando en su cuello y no en el mío. Pues venga, adelante. Veintiuno, treinta y seis y veintiuno. Veintiuno. Bestos abrir y cerrar veintiuno. Veintiuno veces. Y otros veintiuno abajo. masaje de dedos otro tranquilo un saludo estiro la mano y una vez que la palma toma color roto hacia abajo 29 veces ejercicios de puño otros 21 cada uno y un saludo y un saludo Bien, vamos a ver un trabajo intensivo de expansión y conexión corporal Voy a trabajar distintas modalidades de expansión En realidad cada movimiento ejercita de forma más intensa uno de ellos Cuando yo estoy aquí, voy a hacer huichuan, lo primero que hago es expandirme en una expansión vertical Así que quiero que penséis que estéis tocando el techo, empujando el techo con la cabeza Y ahora la cabeza se queda pegada al techo, ¿vale? Imaginad que tenéis un imán en la cabeza y el techo tiene otro, subís, ahí os quedáis Y ahora colgáis hacia abajo, por supuesto la cabeza no va a bajar, pero yo sí Tengo que tener la sensación de ser un abrigo que cuelga de una percha Lo que viene siendo el gancho de la percha, que está colgado en el perchero Ese no va a bajar, ese no va a hacer nada, ese se va a quedar ahí Pero todo lo demás tiende a colgar y a caer Y vamos a empezar desde la cabeza hasta hacia los pies Tengo que notar como todos los tejidos bajan Aflojo los tejidos de la cabeza Aflojo los tejidos del hombro De la espalda y del pecho Aflojo los brazos Quiero notar como si se alargaran, como si los huesos se fueran haciendo elásticos Y por el propio peso se alargaran como un chicle masticado y fueran al suelo Las caderas Y las costillas bajan Pero recordad, la cabeza sigue donde estaba Los muslos se estiran verticalmente hacia abajo Las rodillas quieren hacer una cascada hacia adelante Y hacia abajo La rabadilla hace una cascada hacia atrás Y hacia abajo Las puntas de los pies avanzan Hacia adelante y hacia abajo Los talones avanzan hacia atrás y hacia abajo Y de esta forma noto como todo mi cuerpo se estira Yo aflojo lo más posible todos los tejidos Esto es un tipo de relajación Que no tiene nada que ver con que es así Porque la idea de seguir colgado desde arriba Activa ciertos músculos Sobre todo en la columna Los trígidos Que me mantienen en pie Es la única musculatura Que no se va a permitir Que se alargue en toda la serie Estos son los músculos que mantienen energía en la columna Todo lo demás Tiende a colgar y a caer En este punto Os tienen que estar tirando los brazos De un modo bastante espantoso Bien Pues ahí Bajamos más No subimos los dedos Sino que bajamos más Las palmas Lo cual va a hacer que bajen Más mis hombros Y tire mucho más Y ahí Voy a subir Bien En este punto Yo voy a notar como me tira Toda esta franja Frontal del cuerpo Imaginad que estéis metidos en un traje de licra ¿Vale? Pues Un completo Que va desde la punta de los dedos A la punta de los pies Y la cabeza Cuando yo estiro la punta de los dedos El traje entero se estira Y me aprieta los dedos de los pies Que a su vez también se están estirando Y me aprietan los dedos de las manos Y yo voy a ir Expandiendo En todas las direcciones En todas las direcciones opuestas Estirando Ese traje de licra Ese traje de licra Por supuesto Son mis tejidos Que se resisten a la expansión Ahí está Uno Una expansión vertical Voy a hacer una expansión horizontal Esto equivale A abrir el pecho Abrir la boca del estómago Abrir el vientre Abrir la cadera Abrir los muslos Abrir espinillas Abrir tobillos Abrir brazos Abrir pecho Abrir la cara La frente Toda la parte frontal del cuerpo Se agranda ¿Vale? Estoy ahí Y ahora todo Abre, abre, abre Abre Imaginar que vuestro cuerpo Son como dos rodillos ¿Vale? Y estos dos rodillos Van a ser así Todo va a girar Y va a hacer que esta zona Que estaba aquí Arrugada Se estire Abro, 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 abro Dejar que desde el centro Vuestro cuerpo crezca No tiréis de los brazos Dejar que los brazos crezcan Intentar que vuestros brazos Con una mancha que se expande Toque aquella pared Y aquella Dejar que vuestras costillas Hagan lo mismo Y vuestras caderas Y vuestros muslos Y vuestras piernas Todo Bien Ahora voy a volver A cerrar Esto no significa Dejar de hacer este trabajo De expansión horizontal Sino que ahora la expansión Va a venir Por el lado dorsal Así que Es como si quisiera romper Me pongo un abrigo Y quisiera romperlo ¿Vale? Llegando lejos Llegando lejos Llegando lejos Y por supuesto Seguimos colgados De la colonia Los colgamos hacia abajo Adelante y atrás Y roto Y sigo cerrando Estoy enfatizando En esa apertura De la espalda Más que en el cierre del pecho Bien Ahora voy a volver A una expansión vertical Aquí estoy Ligeramente Inclinado Voy a hacerlo bruscamente Para que se vea Y yo voy a hacer Este gesto Estirándome Bueno pues ahí Estiro Hombro abajo Codo abajo Dedos arriba Colonilla hacia arriba Lavadilla hacia abajo Todos los tejidos Quieren caer hacia abajo La cabeza La columna Los huesos Quieren subir hacia arriba Voy subiendo Mis manos suben Como si alguien Tirase de los dedos Va a darme una maribela Y suben Yo cuelgo No subo Me suben Abro Aquí hay una cierta expansión Horizontal Pero estoy Ante todo Trabajando Con la expansión vertical Todas mis costillas Tienen que intentar En vez de Subir Mantenerse abajo Giro Las palmas De las manos Y me encorvo Yo un poquito Hacia atrás Con la idea De estirarme Así De esta manera Los pies Tiran hacia abajo La cabeza Tira hacia arriba Las manos Tiran hacia arriba Y hacia atrás Y me estiro Más Como si con los pulgares Estuviera tirando Así de la ropa Bueno Pues ahora con los meñiques Hago lo mismo Por detrás Estoy ahí un poquito Enclinado hacia atrás Me incorporo Como si hiciera Esto Con mis meñiques Estiro a tope La parte frontal Estiro a tope La parte dorsal Y desde ahí Empiezo a bajar Llegando lejos Que tire Que tire Que tire Sigo pensando En ese traje de licra ¿Vale? Entonces Cuando tiro así La parte Que me hace de gorro Va a tirar mucho Las piernas Van a ayudar A ese tirón Entonces Como si quisiera Reventar el traje Por la cabeza Ahí está Y todo está tirando Giro Y abro Por completo Al frente Y ahora La parte Que se me estira Es toda la frontal Antes se me estiraba Toda la parte dorsal Cuando empecé En la primera parte Bueno pues ahora La que se me va a estirar Sobre todo va a ser La parte frontal Vuelvo a abrir el pecho Vuelvo a abrir caderas Cintura Musgos Pecho Cara He llegado a tope Estoy abriendo Todos estos canales Bueno pues ahora Sin dejar de abrir esos Voy a abrir también Los de la espalda He estirado Los del lado frontal Y ahora quiero estirar Además Los del lado Torsal Estiramiento a tope De las líneas Longitudinales Del cuerpo Vengo Vengo Al empezar a venir Las líneas Transversales Se van a ver Estiradas Vuelvo a estudiar Líneas longitudinales Estiro todos los tejidos De El frente La espalda Los costados Las piernas Interiores Tenedor frontal Torsal Los brazos Todo Estiro Especialmente El lado frontal Estiro Especialmente Al enderezarme El lado dorsal Y al bajar Estiro especialmente Las líneas Laterales Traigo los codos Hacia delante Lo que hace Que toda esta parte Se abra Y estiro Bien Toda esa línea Giro A la izquierda Y voy a hacer Que toda esta franja Se estire Y si esto ya lo sabéis hacer Vamos a añadirle una dificultad Cuando yo giro Hacia la izquierda La parte frontal De mi pierna derecha Hasta la zona del ombligo Y luego La parte izquierda De mi torso Y Mi brazo izquierdo Por el lado frontal Se estira Toda esta línea Se estira Pero a la vez Toda la línea Que viene por detrás Que cruza por mi espalda Y viene por el hombro También se estira Entonces voy a trabajar Una doble torsión Imaginaros una Una pieza Dos gomas ¿Vale? Las estiro Están cogidas en dos tablas Tabla abajo Tabla arriba Las estiro Hacen un rectángulo Y ahora voy a girar La de arriba Las dos gomas Van a ir haciendo Esto ¿Vale? Como una hélice Bueno pues yo Soy esa hélice La verdad es que Esas gomas No las tengo Colocadas así Sino que las tengo cruzadas Pero da igual Simplemente se van a retorcer aún más Entonces cuando estoy aquí Estiro esta goma Y la contraria por la espalda Uno Y ahora va a suceder Justo lo contrario En vez de estirarse esta Se va a estirar esta Y al volver Se me va a estirar La línea contraria por detrás Vuelvo Vuelven a estirarse Esta línea Perdón Esta línea Y la que cruza por detrás Roto Todo lo que me estaba estirando Por el exterior De repente se cambia el interior Estiro bien mi columna Alante y atrás Arriba y abajo Y sin dejar que se me doble La columna de esta manera Bien estirado Voy adelante Voy atrás Y bajo Torsiono brazos Ahí Me tirará Toda la pinta interna Del brazo Estiro Vuelvo a abrir Esos rodillos Perdón Estoy medio Estoy aquí Cierro todo Subo Una arriba Una abajo Aquí inicialmente Estoy trabajando otra vez Esas conexiones Verticales ¿Vale? Pero una vez que giro Aparecen otra vez Las conexiones cruzadas De forma predominante Estiro la parte frontal Estiro la parte dorsal Y ahora conexión cruzada Intento estirar una goma Que tengo pisada Con el pie derecho Con la mano izquierda La tengo pisada Con la punta del pie derecho Y la agarro con la mano Toda esta parte Se la estira Y a la vez tengo otra Esta aquí Que viene desde mi pie izquierdo Pasa por detrás Pasa por mi camiseta Por detrás Y coge la mano Y esa la voy a estirar De esta manera Si exagero el gesto Ahí Me está haciendo Toda esta curva Y cuando giro aquí Si me inclino Para que lo vea Se me está haciendo Toda esta curva No me voy a inclinar De ninguna de las dos maneras Pero voy a estirar Ambos Estiro este Y estiro El contrario Vuelvo Pues justo al revés Estiro Esta línea por detrás Estiro esta línea Por delante Sigo girando Hasta aquí Abro Líneas verticales Expansión frontal Expansión frontal Expansión dorsal Expansión cruzada Por aquí Y por detrás Esta otra línea Vuelvo Esta línea por detrás Esta línea por delante Roto y torsiono brazos Lo que hace Las líneas que ya están creadas Se tensionan mucho más Cierro todo Abriendo bien la espalda Enderezo Enderezo Y cierro Vale Esta es la explicación Llevamos ya casi Casi media hora De De clase Vamos a hacer Una repetición En la que yo ya no voy a decir nada Porque la verdad Cuando estoy hablando Me distraigo mucho Pero tenéis la idea De cuáles son las conexiones Que hay que trabajar Si os cuesta mucho trabajar Dos conexiones A la vez Trabajar una Trabajarla de delante Pero si eso empieza a salir Intentar Ir haciendo Un poquito De las otras Vale Yo lo comento Esto es como hacer malabares Con dos pelotas Y que metan a la tercera Parece que cambia todo La mecánica es la misma La dificultad aumenta mucho Vale Bueno Pero habrá que empezar A jugar a esto En algún momento Entonces Si no os veis capaces Pues no pasa nada Pero si vais viendo Que Que funciona Pues adelante Voy a mirar un momentito Que hay algo que me habéis puesto Vale Nada más Pues Hacemos el movimiento O sea la serie completa De Huichuan Una vez Que hay algo que me habéis puesto Perfecto Que hay algo que me habéis puesto Gracias. Conexión cruzada este brazo con la pierna derecha, brazo derecho con pierna izquierda. Gracias. 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 Vamos a ver cómo trabajar. Nuestro trabajo de expansión y conexión corporal a través del trabajo de forma. Vamos a realizar simplemente la serie de forma. Vamos a realizar simplemente la serie de Pon, Lui, Chi, An, Lie y también. Como lo que yo quiero enfatizar es ese trabajo de conexión, voy a moverme despacio y intentar que no se pierda en ningún momento. Al igual que me pasa cuando trabajo, a mí no me interesa tener picos de conexión, sino lo que me interesa es tener un nivel elevado permanentemente de conexión en las líneas activadas. Tú vas a tener todo el cuerpo conectado, pero hay ciertas partes que estarán mucho más activadas que otras. Unas tendrán un nivel de conexión natural, la que se corresponde a tu tono muscular y a tu nivel de entrenamiento. Y otro que tiene que ver con lo activa que está esa línea porque tú de forma específica la estás expandiendo. Entonces, la parte de la expansión natural la consigo no metiendo tensiones físicas que no vienen en el ejercicio. La parte de expansión activa la consigo empujando en direcciones opuestas. Y ahora, mis caderas en todo momento van a querer tirar hacia atrás. Mis rodillas en todo momento van a querer llevarme hacia delante. Esto es una batalla que unas veces ganará una rodilla, otras veces ganará la cadera. Pero siempre tiene que haber una cierta tensión. Igual que siempre va a haber una cierta tensión de conexión, de estirar un hilo, de mantenerlo razonablemente enderezado en la columna y en los brazos. Así que, hombro abajo, codo abajo, coronilla hacia arriba. Sentamos la cadera. Las rodillas quieren expandirse hacia la punta de los pies. La cadera quiere ir en dirección contraria en la que marcan los talones. 1. Mis rodillas tiran hacia delante, mi cadera se resiste. Y voy. Aquí mis brazos están inflándose. No estoy ahí, estoy ahí. Este brazo, lo mismo. No empujo, sencillamente me empujo. Pongo. Y genero una línea que va del dorso del brazo, baja por la espalda y se conecta en el suelo del pie atrasado. Esencialmente en la zona de la base de la almohadilla del pie. Si la almohadilla del pie está aquí, en toda esta sección, bueno, pues más o menos ahí será donde yo siente mi centro de gravedad. Pongo. Ahora, aquí ya os digo, tengo esta conexión. Ahora se va a crear la conexión contraria que va a ser esta. Entonces esa pierna va a empujar hacia delante. Ya lo está haciendo. En cierta manera se está expandiendo. No empujando es demasiado... Nos va a llevar a la contracción. Se está expandiendo hacia delante mientras que la cadera se expande hacia atrás. Cedo aflojando esta rodilla y gana la expansión hacia atrás. Esta pierna está totalmente... Imagina un arco que yo lo doblo así, ¿vale? Eso es mi rodilla. Yo no me rompo. Yo me doblo como un arco. Se genera tensión gracias a la expansión. Y se genera expansión en este brazo. Y a la vez esta pierna está conectada con este brazo. Está por delante. Está por detrás. A lo mejor os suena de lo que hemos hecho antes. Lui. Cambio. Vuelve a ganar esta rodilla. Vuelvo a generar primero esta conexión por detrás. Y también esta conexión por delante. En primer lugar, la conexión de atrás está más activa. Y ahora está más activa la conexión por delante. Estiro. Roto brazos. Estiro. Mis manos van hacia delante. Mi columna hacia atrás. Y mi columna gana un poquito a mis rodillas. En este caso, la cesión se produce a través del tobillo del pie izquierdo y en la rodilla de la pierna derecha. Dejo que mis brazos, que son como una goma de la que colgase. Imagina una goma cogida por los extremos tensa que yo cuelgo. O un arco. ¿Vale? Pues mis codos, mis brazos no vienen. Mis brazos están allí. Es el centro de la cuerda donde coloco la flecha los que bajan. Y claro, un arco cuando tú lo tiras de la flecha, los extremos se juntan un poco. Pues a mí me pasa con las manos. Se acercan, pero no porque yo acerque las manos, sino porque bajan los codos. Vuelve a generar una sensación de conexión en toda la parte de atrás del cuerpo. Y ahora vuelvo ahí hacia delante. Gana esta sección y empujo hacia delante. Cambio el peso. Vuelve a ganar hacia atrás. La rodilla se resiste, pero cede el tobillo porque no puede aguantar tanto. Y venimos. Roto el cuerpo. Siento esta cadera como si me empujase así. ¿Vale? Roto. Y llevo. Ahí tengo generada esta tensión. Y esta. Expansión. Saco el pie. Y esta línea se conecta por detrás con mi pierna. Y yo tengo que estar, yo no me limito a sacar el pie, sino que saco y expando. Abro. Sin perder esa expansión. Además abro. Y va a aparecer. En realidad va a ser por la espalda. La conexión a esa mano. Abriendo, 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 abriendo. Una vez que paso de la fase en la que estoy más cerrado. Llego a neutro. Estaba estirándose esta línea. Y ahora se va a estirar la línea del interior. Expando, expando, expando. Y aquí. Dejo que el hombro y el codo, que nunca deberían de estar altos. Estiro bien la coronilla. Dejo que la rodilla vaya hacia delante. Que la cadera segunda. Que esa rodilla, ese talón vaya hacia atrás. Expandiéndose. Así. Fijaros que la rodilla delante no se mueve. La de atrás sí. Ahora fijaros que va a ser justo lo contrario. Esta mano se va a conectar con ese pie. Ahora voy a hacer esto. ¿Vale? Ahí. Este gesto de enroscar la muñeca va a hacer que esta línea se estire más. ¿Vale? Si esto me dio un metro. Al hacer hasta allí, pues ahora me dio un metro diez. Y tira más. ¿Vale? Pues atrás. Mi cadera gana, mi rodilla se resiste. Mi rodilla gana, mi cadera se resiste. ¡Pum! Se genera esta línea. ¡Lui! Se genera por detrás esta otra. Sí. En primer lugar, se genera línea desde la pierna izquierda a la mano derecha. Y al llegar al punto neutro, cuando vaya girando, se me va a estirar la línea que va desde el talón izquierdo pasando por la columna hasta la mano izquierda. Desde el talón derecho a la mano izquierda. Giro. Me hundo. Vengo atrás. Mi rodilla se resiste. Mis manos van para delante. Mi columna para atrás. Mi rodilla va hacia delante. Mi cadera hacia atrás. Gana la cadera. Vuelve a ganar la rodilla. Mi cadera se resiste. Cuando digo se resiste, es que no deja de hacer esa expansión de cienes opuestas. No que haya una lucha realmente entre ellas, sino que se mantiene la expansión. Dejo las manos ahí y estiro la cadera hacia atrás rotando rodilla. Se me estira esta pierna. Giro. Se genera una conexión por la espalda desde la pierna izquierda a la mano derecha. Cambio. Se genera una conexión desde la pierna izquierda, desde la pierna derecha, hasta la mano izquierda. Cambio. Se genera conexión desde la pierna izquierda a la mano derecha. Aquí esta pierna no solamente está sin peso, está recogida, pero yo estoy haciendo este trabajo de expansión. S con el pie, tobillo, rodilla, cadera, colonilla, ramalilla. Saco el pie y toda la línea que va desde la izquierda hasta la mano derecha se expande. Bajo. Bajo. Cambio el peso. Se va abriendo la línea que viene por detrás. Y esta línea que viene desde el pie izquierdo a la mano derecha. Y vuelvo a empezar. Pon. Uno. Uno. Sí. Un. 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 Un los. Un. 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 Gracias. Además de las conexiones que he comentado, hay una conexión que va de brazo a brazo, como poniendo un abrigo. Y ahora voy a estirar una línea que viene de palma a palma. Aunque la conexión principal es de la mano al pie contrario, de la mano al pie contrario, no dejan de ser líneas que están conectadas entre sí. Todo se junta aquí y cuando una tira, acaba tirando de todas las demás. Así que cuando yo hago este gesto tan tonto, me tira de esa pierna y me tira de esta mano. Voy a exagerar el gesto con algo que no sucede porque nunca lo permitiría, pero sería algo como esto. Pero cuando hago esto, es verdad que mis dedos tienden a encogerse. ¿Y qué es lo que hago? Lo contrarresto aumentando la expansión. Este trabajo que estoy haciendo es una exageración del trabajo de expansión normal en Tai Chi. Estoy trayendo el trabajo de I Ching Ching a la forma. Es un modo correcto de ejecución. Es un modo válido de ejecución. No es la forma habitual de trabajar en Tai Chi porque, aunque yo no estoy contraído, estoy trabajando con mucha más tensión de la necesaria. En realidad, en Tai Chi Chuan lo que me gusta es trabajar con la mínima posible. Pero eso no quita para que yo no pueda y deba de entrenar el desarrollar esa expansión de forma máxima. Entonces, una cosa es el entrenamiento, otra cosa es el uso habitual. Yo me entreno poniéndome en handicaps con los que no voy a tener que trabajar en mi movimiento normal. Pero el haber tenido esos handicaps hace que mi movimiento normal tenga mucha más calidad y mucho más nivel que si no lo hubiera hecho antes. Entonces, si trabajáis así, pues es un trabajo perfecto. No lo recomiendo 100% de las ocasiones, pero un 20 o un 30% de las repeticiones que hagáis meter este trabajo de expansión me parece un trabajo excelente. Si analizáis la idea, en realidad no hace falta hacer estos trabajos si tú haces la forma completa. ¿Por qué? Porque la forma completa es mucho más larga, tiene muchos más movimientos y es mucho más variada en conexiones que cualquier ejercicio de Chi Kung que nos pongamos por delante. Pero, mucho más difícil de hacer que esas series. Y si lo analizas, ves que en realidad las líneas que se expanden son siempre las mismas, son un número no muy grande, unas 12, 18 líneas, no hay más. Puedes ver distintas formas de conectarlo, pero por mucho que lo veas, no hay demasiadas. Lo que pasa es que en la forma, a lo mejor en vez de conectar dos líneas, conecta tres, conecta cuatro. Mientras que en el ejercicio de Chi Kung, esencialmente se trabaja sobre una o dos a la vez. Entonces, el trabajo de forma vuelve a ser mucho más complicado, vuelve a ser mucho más complejo. Y si me apuras, es mucho más completo. Pero, siempre y cuando consigamos hacerlo bien, lo cual es más difícil. Así que, mi consejo es no abandonéis nunca el trabajo de Chi Kung, porque os permite ir haciendo esto con más facilidad. Pero llega una edad en la que tú dices, si me siento igual haciendo una cosa que la otra, eso ahorra tiempo. Haz solamente una de ellas y no pierdas el tiempo con la otra. Si te gusta el Taki Chuan, trabaja en forma. Bien, vamos a ver qué tiempo tenemos. Bueno, hoy vamos a hacer la clase más cortita, porque en realidad, con esto, yo doy ya por cumplido lo que quería explicar. ¿Qué es lo que podéis hacer? Pues trabajar cualquier serie. Puede ser Paul Wittgenheim, puede ser, por ejemplo, No Juitao, que hace tiempo que no hacemos. Tengo una conexión que va de esta mano a esta pie. Yo doblo esa rodilla hacia allá y esta mano, el hombro hacia atrás, mano hacia delante. Una. Y esta tiene una conexión que hace para allá y para acá. Exagerando, estoy haciendo... Y mis manos están haciendo algo parecido a esto. Y esto. A ver, a ver. Y esto. Entonces, eso es una intención de estiramiento. No lo vais a ver, ¿vale? Lo vais a ver ahora porque yo cojo y lo marco. Pero en realidad, simplemente son actitudes e intenciones. Chai. Esto es como chiquito, ¿vale? Ahí. Mi espalda hacia atrás, mi manos hacia delante. Y roto. Hay una gran conexión entre esta mano y este pie. Y entre este pie y esta mano. Vuelvo. Esta mano me ayuda a empujar para allá en direcciones opuestas. Show. Ahora es esta pierna y este codo el que está conectado. Y ahora lo que conecto es la coronilla con la labadilla y me desplazo. Voy a hacer que mis dos piernas se conecten y vayan hacia allá. Pero sobre todo, este gesto. Es verdad que esta pierna sigue conectada con este brazo y lo contrario. Pero en este caso lo que predomina es la conexión vertical. Chai. Pierna derecha, mano izquierda. Dejo caer. Mano izquierda, rodilla derecha. Cadera izquierda, hombro derecho. Rodilla izquierda, codo derecho. Pie izquierdo, mano derecha. Chai. Roto. Esta rotación tiene que traducirse en sensación en la pierna. Yo hago un movimiento para que lo veáis, pero no hay movimiento. Pero yo si noto que los tejidos se expanden. Cambio. Toda mi cintura, todo mi torso gira. Pero eso genera una mayor expansión en la línea que va de esta mano a este pie. Y una vez que paso el centro neutro y me paso, se genera una tensión igual de expansión por mi espalda desde el pie izquierdo a la mano derecha. La expansión que se deshace y aparece por la línea frontal. Dejo caer. Al dejar caer se enfatiza la línea vertical y golpeo. Si trabajo el inicio de la forma uno de los dedos caen la corona ya sube y estoy generando esa expansión vertical. Mi cadera va a bajar un poquito mi rodilla va a ir para adelante mi ingles se hundirá hacia atrás coronilla hacia arriba rabadilla hacia abajo codos hacia atrás dedos hacia abajo y la muñeca al doblarse el codo no le va a quedar más remedio que arrastrar los dedos que no quieren subir. ¡Wow! Se genera una gran tensión desde las manos a los pies uno cambio esa tensión que notaba por el estirar de los brazos se va a pasar al interior e igual en la pierna. Ahora antes esta de la zona que se estaba estirando como un arco que se dobla ahora imagina que fuera imagina que la rodilla estuviera doblada para el otro lado y se doblará más y más para ese lado ese arco se estaría estirando bueno pues las fibras que tengo aquí al estirar se van estirando dos bajo y vuelvo a cambiar a las fibras delanteras tres vuelvo a cambiar a las fibras traseras cuatro otra aquí todas a la vez lado frontal y dos sal frontal y dos sal todo está conectado lado frontal lado dorsal y otra vez línea vertical al bajar como veis esto es todo un mundo de estudios sobre dónde siento yo la expansión si lo sentís es muy fácil y lo único que hacer es potenciarlo si no lo sentís vuelve a ser muy fácil expandir en cuanto expandáis veréis que ahí veréis que la sensación aparece y si estáis expandiendo en la línea que no corresponde sencillamente no habrá sensación esto os llevará a una cosa que es el trabajo autodidacta realmente un maestro raramente te da estas explicaciones o te da una vez a mí me la dieron en un solo movimiento en este una sola vez en mi vida no he tenido más explicaciones al respecto ¿qué me explico? dice mira yo lo siento así ponte a hacerlo ¿lo notas? no haz esto ¿lo notas? ah pues sí lo noto pues ya está dice y ahora ¿qué haces? dice ahora tú el resto de la forma me la ensamblas otra vez de esta manera y verás que por la propia práctica hay líneas que a veces es natural es lógico es necesario activar y líneas que no y que algunas veces lo que hay son varias opciones de activación diferentes y según la intención que le pongas al movimiento según el trabajo de aplicación que tengas en la cabeza según las líneas que estés trabajando según el trabajo que tú te hayas impuesto esas líneas pueden cambiar ligeramente potenciándose unas sobre otras pero al final lo que no cambia es que todo tu cuerpo estará en todo momento expandido si trabajo la forma de este modo intenso pues de una forma muy intensa y si lo trabajo de un modo más usual estará expandido ligeramente sin exceso de tensión pero siempre con la noción de expansión bien pues aquí vamos a terminar quiero aprovechar la ocasión para deciros que si os ha gustado me dejéis algún comentario diciendo que habéis entendido que no habéis entendido que os gusta que no os gusta que si os ha parecido bien pues me deis un like si no estáis suscritos y os gusta el contenido suscribiros sigue siendo gratis activar la campanita para que